Aquí estamos, vamos a acampar aquí. Aquí vamos a armar la casita y acampar. Aquí ya lo vamos a armar. Tita. Aquí tenemos a nuestra camarógrafa Titi. Ya está lista. Ahorita mandamos a Rodrigo y a Carla que trajeran leña para prender alumbrada. Si cupo, no cabio, capio. Si cupo. Vamos a hacer aquí unos paquitos de asada y vamos a hacer también unas quesadillas. ¡Es el Mateo! ¡Mateo! ¡Qué rico! ¡Chingón, vato! ¡Mmm! ¡Mira qué rico! ¡Otoño, tonto! ¡Va a llevar, Rorro! ¿Dos te vas a comer esos ahorros de estas, hijo? ¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás?! ¡Queme eso! ¡Pues no lo pongas para abajo, wey! ¡No lo pongas para abajo! ¡No lo pongas para abajo! ¡No, Rorros! ¿Cuándo, cuando, 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 cuando... ¿Cómo estás? ¿Cuándo? 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 ¡Eso, Mateo! ¡Oye! 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 ¡Cucha, Teo! ¡Gali! ¡Directo a la lumbre, mija! ¡Directo a la lumbre, mija! ¡Directo a la lumbre, mija! ¿Y le pusiste ese chocolate? ¡No, no, no! ¿El helado? ¿El helado? ¡Simple! ¿Y eso no, hijo? ¡Cumbia! ¡Toma todos! ¡Toma todos! ¡No, no, no! ¡Todo, todo! ¡Levanta todo! ¡Levanta todo! ¡Levanta todo! ¡Que se cae! ¡No! ¡Toma todos! ¡Toma todos! Ahí está, ahí están las vías ¡Ahí está, ahí está! ¡Estamos al cielo! ¡Las montañas de Colorado! ¡Graba esto! ¡No, por favor! ¡Échale, Carla! ¡Échale, Carla! ¡Échale, échale, échale! ¡H face! ¡H pää! ¡H pää! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Toma! ¡Y ahora, está! ¡Há! ¡Com, cómo lo dejamos! ¡Suscríbete! Ya voy haciendo el desayuno Mateo Chango Ahí está Mateo con su casco listo Para que lo pasen en la moto Un amanecer aquí Ranchero, oye nomás Qué chula la de más frieto Chau, chau, chau Estamos en China preparando también Los blanquillos Y unos huevos revueltos Estos, estos ya dos Pero los quieren con la yema cruda No la quieren bien cocida Estos son los de Gali A liquidar unos revueltos Tenemos ya papas Tocino Aquí tenemos que ver todo No, no suelta manata Estamos buscando ardillas Aquí tenemos con qué quererlos Pero no se ve nada Están dormidos todos Teo Están dormidos ¿Qué nos habló Yaya? Fuerte y claro Habla de tu mamá Mamá Vamos a matar un ratón Vamos a matar un ratón Que vamos a matar un ratón Que vamos a matar un ratón Según tu hijo Ok, teo ¿Qué es esto? Sin detener Puro equilibrio Ahí la llevas Ahí la llevas Brinca Ok, ahora Mateo No, Mateo Tú puedes, Mateo Tú puedes, Mateo Tú puedes Go, Mateo, go Dale, dale Dale, Mateo Dale Dale, dale Ay, qué chulo Qué chulo Qué chulo Viento Qué chulo Qué asomar Allá va Allá va Allá va Vamos Si tú puedes Ok, te toca Toto Tú también quieres pasar, Mateo Sí ¿Seguro? Sí ¿Y si te caes? Sí ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Empújalo! ¡Con las dos manos! ¡Grecio! ¡Que se caiga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Más, más! ¡Hora con tu pie! ¡Wow! ¡Wow, Teo! ¿Cómo le cites, Teo? ¿Tienes mucha fuerza? ¿Eres Hulk? ¡Hola! ¡Estamos ya de regreso con esta piedrota, no manches! ¡Mírate, Nelly! Sí ¿De la torre? ¡Eh, pero pasé muy bien! ¡Todo divertido! ¿Estaba chingón? Sí ¿Teníamos cuánto tenemos que no venimos a acampar? ¡Como tres años! ¡Tres años! Siendo que cada año veníamos y veníamos sin dudamos como tres años, pero ya estamos de regreso otra vez, buen cotorreo.